Bueno, ¿qué tal? Este curso tiene que ver con brindar ciertas herramientas para la profesionalización de los recursos humanos. En este sentido, la idea tiene que ver con dejar de mirar únicamente de la perspectiva de la administración pura de recursos humanos, sino que analizarlo también un poquito desde la comercialización o marketing y desde otras aristas, por lo que hemos traído a una licenciación psicología, que además tiene másters vinculados con la administración, por lo tanto nos puede traer esta baja de línea. Básicamente, este curso surgió sobre todo a pedido de los estudiantes de la licenciatura en administración y de algunos profesionales que ejercen la licenciatura en administración, sobre todo en el área de recursos humanos, o que quieren empezar a trabajar en este área y que de pronto no tienen herramientas suficientes. Y bueno, en ese sentido fue que hemos traído al licenciado Javier Saladino. Más allá de la formación en administración, que ya la tienen dentro de la misma carrera, ¿se pueden trabajar aspectos personales mediante estos cursos extracurriculares para que puedan llevar adelante un negocio? Sí, claro. También la idea es que no solamente se puedan aplicar en grandes empresas o en pymes las herramientas, sino que puedan utilizarse para los propios emprendimientos, para que de pronto alguien pueda ponerse una consultora en recursos humanos y que sepa cómo enfocarlo también desde una perspectiva un tanto más marketinera, que estaría siendo un poco la tendencia actual en materia de recursos humanos.